¡Suscríbete al canal! 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 Con todo su cuerpo lleno de valor Una sonrisa y mucha decisión Goku es un contrincante inocente Mas con mucho poder Siempre dispuesto a defender el bien Con su impresionante Kamehameha No existe ningún enemigo que no pueda vencer Lo asombroso intentar y lograr Por un arco iris vamos a cruzar Hacia una aventura volar Los maravillosos sueños hacen realidad Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a atrapar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Este mundo es una gran isla del tesoro Vamos a buscar las esferas del dragón El desafío más grande que enfrentarás Vamos a atrapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Mágica y sin igual oportunidad ¡Suscríbete al canal!